Comienza la colaboración de Nicolás Petro y Dave Vázquez en la Fiscalía por los narcopagos. Al parecer, entre las pruebas que presentarán los implicados hay audios, chats y videos, entre otros. Los abogados defensores de Nicolás Petro y de Izuriz Vázquez se reunirán desde hoy en Barranquilla con el fiscal Mario Burgos para iniciar las dirigencias de colaboración con la justicia en las cuales al parecer elijo el presidente Petro y su ex esposa entregarán pruebas de las presuntas irregularidades en la financiación de campañas del hoy presidente. Las diligencias serán reservadas y según se conoce, entre los elementos probatorios hay audios, videos, correos y testimonios. Cabe recordar que entre los nombres más sonados de quienes presuntamente entregaron dinero a la campaña de Gustavo Petro están Samuel Santander López Sierra, mejor conocido como el Hombre Malboro, Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso El Turco Ilzaca y varios empresarios de la Costa Caribe. Según se ha conocido, un gran porcentaje de estos dineros fue usado para incrementar el patrimonio de los implicados. Además, en el proceso se esclarecerá la participación del organigrama que evidenció la Fiscalía, el cual involucra a 27 personas. Según lo dicho por los implicados, se decidirá si hay méritos para iniciar nuevas investigaciones. El fiscal Burgos en las audiencias preliminares dio a conocer dichos organigrama de todas las personas que habrían sido relacionadas con este caso que según la línea de tiempo del delegado empezó en 2021. Entre los personajes, los más destacados fueron Laura Sarabia, Armando Benetti, Alfonso Prada, Ahmed Escaf y Verónica Alcocer. A principios de agosto, un juez con función de control de garantías otorgó la libertad a Nicolás Petro y Day Vásquez, pero con condiciones, entre ellas que el hijo del presidente no puede salir de la ciudad de Barranquilla. Mientras que para Day Vásquez, el juez ordenó que no podría salir del país y tampoco participar en reuniones políticas. Mientras que para Day Vásquez, el juez ordenó que no puede salir de la ciudad de Barranquilla.